Al vino Hola amigos y queridas familias de Aprende con Patricia Estamos aquí de nuevo y os voy a enseñar otro vídeo Espero que sea algo constructivo Este vídeo va de consejillas varias de cómo andar, que hacen su enderismo Que por lo que veo desde mi punto de vista y lo que veo todos los días Que la gente creo, creo que no sabe Os sirva de ayuda Os voy a enseñar, vamos a ello Bueno, uno de los consejillos que os voy a decir El primero de todos es el respeto hacia lo que nos rodea Todo en general No tirar nada al suelo Plástico, envoltorio No lo tiréis Os lo guardáis Yo llevo una mochilica Mirad que mochilica mamonja Llevo muchos porcillos Y si me tengo que sonar los mocos De español no lo tiro Lo dejo aquí En casa lo tiro Que veo cada cosa Es que se me llevan los demonios No, eso no Y esto no Tengo palabras En serio De verdad me lo estás diciendo Se dejan la bolsita de la caca del perro Deduzco que la persona que lo haya tirado ahí No lo haya hecho a propósito Se da callito Otro de los consejillos Y una de las cosas yo creo que es importante Que cuando se va a hacer el senderismo De la montaña sobre todo También en ciudad Los auriculares de música Os diría tantas cosas A ver Si vamos a la montaña ¿Qué necesidad hay? Sueño los animalillos Todo Pero sobre todo Si lleváis los dos auriculares No escucháis absolutamente nada Y si os lleváis la música baja No estáis al 100% A la hora de escuchar En una zona como esta Donde estoy Mirad Hay ahí Un cortado Un pico Si se cae Si cae Alguna piedra Alguna roca No lo oís Va pasado En ruta De ciclismo Gente que lleva auricular En una senda No oye quien viene detrás A mí no me molesta Sinceramente Cada cual Que haga lo que quiera Pero Tienes que pegarle el grito No te oye Y estamos un rato largo Detrás de la persona Para que sea parte Bueno Yo no tengo prisa Cuando salgo a hacer deporte Pero Es importante Si decís que Que queréis escuchar música Ponerse uno Un pinganillo No ponerse los dos cascazos Pero bueno Es algo que yo os decía Otra de las cosas Que es lo que me pasa Cuando salgo Los perros sueltos No le tengáis miedo Porque el perro No os da Lo huele Que tú tienes miedo Y puede ser que te pueda atacar O no Depende del perro Pero el que corra por montaña O donde sea Y ve a un perro suelto Pero que siga andando Que camine Pero que no echa a correr nunca Me ha pasado muchas veces He tenido que parar Porque el perro se me echaba encima Pero bueno Ve al dueño Yo siempre pregunto Si muerde o no muerde Pero bueno No os da Tengáis miedo A los perros sueltos Con dueños Porque se supone Que no te van a hacer nada Pero no eches a correr Camino Una de las cosas Que hay que tener en cuenta El calzado No vengáis al montaña Con un calzado Que lo uses Al fin de semana O una cosa así Esa suela va bien Que hay muchas caídas Que ahora no te puedes caer Ahora no te puedes caer Respetar las propiedades privadas Como veis En una senda estrecha Vienen personas hacia abajo Yo subiré Esto es cuesta para arriba Yo para arriba La gente viene de abajo Uno de los consejos Cuando se va por senda estrecha Que cabe una persona Se suele dar prioridad Al que sube Como a los ciclistas Ya por el monte Pasamos Senderistas Corredores Ciclistas Siempre hay que dejar al ciclista Prioridad Desde mi punto de vista Cada cual Porque tiene más peligro En caerse Con esta senda Por si yo subo Y una persona baja andando Pues la persona que baja andando En principio Me debería de dejar pasar He visto de todo Pero bueno Creo que es lo que digo Que ahora la gente Está saliendo mucho a hacer deporte Al aire libre Entonces yo creo que es Una de las cosas Que la gente no sabe Voy a hacer una demostración Ay, perdón A luego Buenos días Gracias Sobre todo Otro de los consejos Que es dar las gracias Ser respetuoso Y sobre todo saludar O buenos días O una tarde O un hola Simplemente Siempre podemos Necesitar uno de los otros Nunca se sabe Lo que puede pasar Bueno amigos Voy a enseñar Que llevo yo En mi mochila Bueno Yo corro por montaña Y llevo los Prescindibles Por si me pasara Cualquier cosa Ya Hacer deporte Y si hace calor Agua Agua Fundamental Yo llevo esta botella Como podéis ver Es como una bolsita Llevo esta Porque como corro Me ocupa poco espacio Y además No pesa Hay una cosa que llevo Pero no la voy a enseñar Bueno Un paquete de pañuelos Una mascarilla Si tengo que entrar A algún sitio Comprar algo Porque no suelo llevar comida Porque no No me paso Toda la mañana aquí Dinero 5 euros Por si acaso Llevo el DNI Esto Una manta térmica Llevo en mi mochila Siempre Por lo que pueda pasar A mí O a quien sea A quien necesite ayuda Esto Te puede salvar De una Y de la gorda Hay que tratarse Buenos días Buenos días Buenos días Otra de las cosas Que he visto Que ahora Parece ser que está de boda Los palitos de andar Está muy bien Para una ayuda Pero cuando vais Por una senda estrecha Guardad los palos Aquí Aquí al cuerpo No los echéis Hacia atrás Para descansar Porque el que viene detrás Tú te giras Y le has dado ahí Como si fuese Una cosa Que yo sé Que son palos Se pliegan Y ya está No los dejéis abiertos Y echad para atrás Y luego sobre todo Hay una senda estrecha Si ves que hay mucha gente Y en fila india Un poco de por favor El tema de fumar En la montaña No es una buena idea Cada uno se fume En su casa O en sitios Habilitados Para ello Porque puede provocar Un sendio Pero así Esa es mi última recomendación Hablo de la montaña Porque por aquí Es donde me muevo En mis últimos años Pero podría decir A las playas también En zonas de costa En las playas Pues más de lo mismo Una de las cosas Que se me quedó muy grabado Zonas de salines Niños Tirándole piedras A los flamencos Tirándole piedras A los animales sueltos A los animales que están Viviendo en libertad Eso no se hace Y con esto Lo digo todo Bueno amigos Y queridas familias De Aprende con Patricia Ya se acabó El turno De algunos consejillos Que deciros Y nada Y espero Que este vídeo Os haya gustado No olvidéis Darle a me gusta Suscribirse a mi canal Seguid suscribiéndonos Si tenéis más ideas Dejádmelo En los comentarios Del vídeo Bueno amigos Que nos vemos enseguida Adiós